musica que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a unicron de la línea transformers universe así es no es el molde original bueno es el molde original pero pues relanzado en la línea universe que salió hace hace algunos años este es exactamente igual no le cambian no le cambiaron nada hasta donde yo sé y pues fue una muy buena oportunidad que tuve para para adquirirlo este está muy padre es muy voluminoso ya cuando está transformado en modo robot y pues aquí lo tenemos trae plásticos traslucidos que lo hacen lucir muy padre y hace por remembranza fielmente al bueno tan fielmente hace remembranza al al del g1 que hasta lo lo volvieron a sacar con su cabeza remoldeada no para representarlo de acá atrás pues vemos que no tiene absolutamente ningún detalle todo el detalle de planeta pues está acá adelante hubiera estado chido que que fuera completamente redondo no cosa que no es así pero bueno no importa trae por acá unos este unos misiles unos lanzamisiles que más adelante los vamos a ver cómo se bueno podemos hacerlo de una vez trae un minicón de dent que está pues simpático como todos los minicones y pues si lo ponemos a las de acá podemos lanzar los misiles haciendo hacia adelante ahí está vamos para y pues los lanza casi todos lánzalo está muy este muy efectivo ya cuando vayan vayan a la batalla otra de las características que trae que son bastante hegeuneras pues son las mandíbulas que se usan que usa cuando va y se come algún planeta este gimmick pues está bastante agradable no para mi ver pues hacer ese de referencia al unicron de la g1 acá pues tenemos un pequeño espacio para poner a de dentro y este pues si lo queremos ahí para acompañar a unicron durante su viaje espacial en modo planeta pues ahí lo podemos poner vamos a proceder con la transformación me va a costar tal vez un poquito de trabajo porque para empezar lo estoy haciendo de esta manera y es una figura bastante voluminosa el instructivo dice que los paneles lo que van a formar las alas o estas dos piezas se quiten veo que no es necesario y es el hecho de que se quiten es para darle otro aspecto a las alas voy a ponerlo un poquito acostado para poderlo manipular un poco mejor lo primero que vamos a hacer va a ser este de aquí vamos a separar las piernas para poder sacar este de aquí y el escenario se está cayendo a ver si no se empieza a caer constantemente ahí está separamos desdoblamos de esta manera y ahora vamos a tomar estos y los vamos a unir de entrada pues vamos a separarlos de ahí de la tal vez necesite más espacio para transformarlo pero bueno lo intentaremos ahora vamos a separar lo que son estas y les digo está bastante voluminoso separamos las dos estas mitades que vamos a mover hacia los lados para que no estorben vamos a ponerlas por lo pronto de aquí aquí lo importante pues va a ser dejar espacio libre para mover los demás miembros del robot ahora vamos a separar estos de acá estas piezas van unidas al cuerpo con unos postes que están aquí van unidas acá no me gusta me gusta el sonido de las de las articulaciones de cuerda pero no me gusta cuando son demasiado duras ahora aquí abajo vamos a bajar los pies de esta manera nos hacemos hacia atrás aquí giramos ahora este también hacia atrás giramos ahí tenemos los pies casi listos nos faltan estas piezas de acá que de una vez podemos mover y como ya se dio en cuenta está comenzando a ser bastante enorme este cuate ahí está ya no acaba en la pantalla puede tener que alejar y aún así vamos a ver que está muy grande muy bien vamos a seguir con la transformación estos vamos a echarlos hacia atrás por lo pronto aquí vamos a separar estas piezas que van a formar los brazos así vamos a levantar la toma levantamos sujetamos levantamos sujetamos giramos giramos los hombros subimos estas piezas como les dije giramos los brazos y de estos compartimentos vamos a sacar los brazos lo mismo de este lado ya tenemos ya tenemos las manos aquí muy bien ahora la cabeza la levantamos hacia acá y giramos los cuernos hacia arriba arriba aquí huele y subimos aquí abajo esta pieza vamos a acomodar las alas lo bueno es que tiene aquí bastantes uniones donde podemos manipularlo de la manera que querramos y por lo general pues las estas este tubos digo no va a volar con estas pues yo los pongo mas o menos así esta es la parte en donde se supone que se deberían volver a poner las estas alas no? pero la verdad prefiero ahorrarme el star kit y ponerlas estas piezas porque no quiero que se estén venciendo estas uniones bueno este ahí lo tenemos ya transformado y el espacio pues aquí del set de grabación me quedo corto y ahí lo tenemos bastante grande es inclusive mucho mas grande que el Optimus Primal de de Beast Machines que se me hacía una pieza grande y la verdad es que yo me compre este no porque sea seguidor de la serie de la trilogía de Unicron o armada y demás me lo compre porque pues necesitaba un Unicron en la como se llama en la colección y pues que mejor pieza que esta no? que hasta la relanzaron vamos a ver el tamaño para que se den una fiel idea de lo grande que es este cuate vamos a usar a orion packs necesito a ver ahí esta ahí esta el pequeño de orion packs ya vieron que esta grande este cuate verdad? ahí se ve un monitor y unas cosas por ahí pero bueno no importa esta bastante grande este cuate este esta muy muy imponente y pues es una pieza que luce por si sola en una colección vamos a ver algunas cosas que tiene que son bastante buenas de entrada pues aquí abajo en lo que son las piernas ya habíamos disparado los misiles con dead end como pueden ver pues puede posicionar los misiles de acá y pues también dispararlos estando desde ahí lo tenemos estando desde parado vaya tiene unos compartimentos aquí en las piernas que son para guardar mi minicones este pues está muy redondo y grandote así que no caben las piernas tiene otro también de este lado y tiene otro compartimento ay morfi morfi un día de estos te voy a hacer algo a chihuahua y por qué está botando no 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 es posible no es posible me disculparán esto es jamás me había sucedido no sé por qué bueno ahí está resulta que no puede estar tantito chueco a la cintura porque pasa esto ya me di cuenta bueno ahí se guarda no los deje ver aquí se guarda en este compartimento de la aquí si cabe pues ahí lo tenemos vamos a necesitarlo sacar para hacer otro químico al rato de este lado algo que me gusta mucho es que tenga manos con dedos articulados y pues está bien chido porque son brazos son dedos que se mueven independientemente además las falangas también se mueven independientemente está muy 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 padre puede también sostener a dedo a las de acá de hecho así es como viene en la este en la caja viene con la con deden en la mano de este lado también tiene su mano articulada solo que esta la tiene transparente y porque la tiene transparente pues porque tiene un gimmick para prender la mano ahí lo tienen se ve bien aquí en la cámara les digo un día de estos me va a contratar disney tiene otros puertos para los minicones aquí arriba tiene este lado tiene uno de este lado tiene otro y pues el otro puerto más característico es uno que tiene acá detrás en la espalda ya que con este al meter al minicón de este lado se activa un mecanismo para disparar de aquí del pecho observen un misil que dispara con bastante fuerza pum y este es el misil se me hace bastante simpático porque al momento de salir pues se abre como si fuera algo expansivo no y pues está está bien está chido tiene detalles ahí dentro que están simpáticos y pues es un gimmick este bastante agradable vamos a meter el misil me siento cansado igual se me escucha la voz verdad bueno vamos a dejarlo ahí atrás y por último vamos a transformar a de dend sacamos los brazos así las patrullas giramos de esta manera ahí tenemos a de dend transformado está está simpático ahí lo vemos a ver enfoca enfoca si se alcanza a ver no bueno no tiene cara en la gran cosa de detalles pero está simpático no que pueda estar allí con unicorn ahí tenemos a este cuate es una cara bastante intimidante si es cara de malo además los cuernos le ayudan este y una cosa que se me olvidaba era que tiene acá un botón arriba para prender y apagar los ojos y pues señores este fue unicorn una pieza que pues ahorita no se encuentra tan fácilmente y y sobre todo algunas versiones de este mismo unos repintados de este unos en color negro otros una en color aqua aunque no sé si la aqua sea oficial pero se ve bastante agradable el de color negro pues si está buscado por algunos trans fans si es buscado y cotizado y pues por último antes de que se me olvide pues vamos a ver las articulaciones parecen una figura bastante grande tiene muy buenas articulaciones los brazos pues los podría girar si no tuviera completamente si no tuviera estas partes de acá puede levantar los brazos como ya se dan cuenta articulaciones de cuerda las muñecas las puede girar los dedos pues ya los vimos la cabeza lamentablemente no puede girarla porque trae unos conectores aquí para las baterías y hacer que los ojos se enciendan tiene articulación en la cintura las articulaciones de las piernas pues ya se pueden dar cuenta cuáles son hacia adelante y hacia atrás están bastante bien vamos a levantar todo lo que podamos puede dar una patada las rodillas aquí vemos que las tiene bastante bien articuladas los pies también trae hacia adelante y hacia atrás solamente y es un poquito difícil de manipular ahí y las bueno no propiamente de las rodillas pero puede girar las las antepiernas y pues está bastante bastante bueno yo sé que algunos todavía no lo tienen y pues aunque les cueste trabajo vale la pena ahorrarse unos pesos y comprarse la figura este pero no se la compren incompleta porque es una figura que por lo mismo que es cotizada va a ser difícil que las encuentren las piezas si es que hacen falta este y pues bueno eso es todo por el día de hoy gracias nos vemos en la próxima cuídense bye chau chau